¡Vaya! Tengo un montón de cosas para poner en el bolso cambiador de Lindea. Pero es que son tantísimas que ya no me caben en los bolsitos de siempre. Y es que tenemos un montón de cosas, Lindea. Pañales, baberos, ropita, piberones, colonia, chupetes, mantitas, juguetes, un cuento, una muselina... ¡Uf! Necesitamos un bolso nuevo. ¡Eso es, Lindea! Y que sea más grande. ¡Sorpresas divertidas! ¡Oy va! Esto sí que es un superbolso cambiador. ¡Oh! ¡Fíjate, Lindea! ¡Qué bien! ¡Oh no! ¡Viene con más accesorios! Bueno, veamos cómo es por dentro. Quizás sí nos caben todos los accesorios. Los que ya tenemos y los nuevos. ¡Vaya! ¡Se ve muy bonito! ¡Eso es lo que importa, mami! ¡Que sea bonito! Pues la verdad es que si es bonito, gusta más. Aunque en este caso lo más importante es que nos quepa todo. A ver si es suficientemente grande. Vaya, por lo que veo de momento, yo creo que es el más grande que hemos tenido, Lindea. ¡Yupi! Además parece un bolso cambiador muy de bebé de verdad. Algo genial para un bebé reborn. Tiene unos peluches que cuelgan. ¡Oh! Un bolsillito aquí delante. Y el estampado me parece precioso. Además de este ribete. Es muy, muy clásico, ¿verdad? Pero veamos qué hay dentro. ¡Wow! Tiene un montón de cosas. ¡Wow! ¿Qué será esto? ¡Ah, claro! Es el cambiador. ¡Vaya! Ya se ve estupendo, ¿verdad? Me encanta este estampado. Y la combinación de colores. Por cierto, superfans. Recordad que podéis seguirme en Facebook y en Instagram para hablar conmigo. Hoy mismo verás una foto de este vídeo donde podrás dejar tu comentario. Pero antes seguimos investigando este nuevo bolso cambiador para reborns. ¡Oh, mirad! Tiene dos ositos de peluche. ¡Qué monos! Este hace ruiditos. Este no. Está bien que uno de los dos sea silencioso. A veces, mami, quiere dormir. ¿Qué más, qué más? ¡Wow! Dos bolsas de accesorios. Y por fin un montón de espacio donde colocarlo todo. Veamos qué hay en esta primera bolsita. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides pinchar un dedito arriba. ¡Ey! Mirad, son vivenones mágicos. Este es de leche. ¡Glop, glop, 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 glop! ¡Nyami! Y este es de zumo. ¡Glop, glop, 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 glop! ¡Nyami! Son muy divertidos. Y en esta bolsa también tenemos unos pañales. ¡Wow! Son muy graciosos. Mirad qué estampado. Vaya, se ve que no son de aquí. Estas letras no las entiendo. En esta otra bolsita de accesorios parece que están los complementos de aseo. Este es un botecito de polvo estalco. Este es un botecito de polvo estalco. Este de aquí es el de las toallitas. Y este es el del jabón. ¡Oh, vaya! ¡Cuántas cositas! ¡Estoy muy emocionada! Sí, pequeña. Pero ahora hay que meterlas todas en el bolso cambiador. Esperemos que quepa. ¡Y vamos allá! Por suerte, por dentro tiene un espacio súper amplio y está lleno de bolsillitos. Y empezaremos por los pañales. Ahora los productos para el aseo. ¿Sabéis para qué sirve este cepillo? Esto sirve para el cuidado de tu bebé rebord. Para poder sacar el polvo de los rinconcitos más pequeños. Ahora la colonia y su cepillo. Y estos paños de colores. ¡Genial! Vamos a por el tema comida. Biberones. Estos dos no se los voy a poner. Son demasiado pequeños para los reborn. Así que los guardaré, seguramente, para mis nadurines. Por cierto, este zumito le encantará a Darwin. Este es el biberón de leche de lindea. ¿Veis? Es bastante más grande. Este de aquí es el biberón de las papillas. Os acordaréis de estos biberones, ¿verdad? Los he sacado en un montón de vídeos. Y me encantan porque adentro llevan la mezcla de los cereales y la leche. Vaya, parece que está quedando muy organizado. Ahora hay que meter en el bolso cambiador unos baberos. ¡Ay, que no me olvide! El termómetro. Nunca sabes cuando tu bebé rebón puede ponerse enfermo. Esto es un imprescindible de cuidados que hay que llevar siempre en el bolso cambiador. No tan imprescindible, pero yo siempre lo llevo, son unas cintas para el pelo. A veces lindea pierde las que lleva puestas. Algo que solemos perder mucho, sobre todo si vamos al parque, son los chupetes. Así que me llevo unos cuantos de recambio y una cinta para no perderlos más. Aquí en el fondo voy a poner su ropita de recambio. Un par de bodys. Un conjunto por si se mancha el que lleva puesto. Y un pijamita por si salimos y se nos hace tarde. Vaya, parece que se está llenando bastante. Ahora le pondré esta muselina de recambio. Vamos, una mantita de bebé. El cambiador de pañales. Y siempre me gusta llevar un cuento. Es súper importante que tu rebón también aprenda a leer cuando antes mejor. Y claro, también algunos juguetes. Nunca sabes cuando un rebón se puede aburrir. Bueno chicos, creo que aquí ya lo tengo todo. Mirad, me ha quedado la caja. Ups, casi vacía. Veréis, esto es mi móvil. Por suerte todavía me queda este bolsillo. Aquí voy a poner mi teléfono. Bueno, Lindea, ¿qué te parece el nuevo bolso cambiador? Pues me encanta muchísimo. Solo que... Creo que en poco tiempo necesitaremos otro más grande. Vamos preciosa, es la hora de la siesta. ¿O tan pronto? Sí, Lindea. Es que lo hemos pasado genial. Y por eso el tiempo pasa volando. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines. Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Gracias!